Eeeh Como digo, queda muy poco, vale, queda muy poco de esto Ojo porque tenemos reto del mentor con Marcelo Vale Tenemos ejercicio, carrera en circuito Recompensa, control del balón Vamos a comenzar el reto Vale, carrera en circuito Contra Marcelo Vale, aquí no hay... aquí en principio no va a haber problemas De tirar con el... de que me oriente con la pierna Bueno, vale, vale ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a asegurar que cada jugador en el equipo controla el balón en todas las situaciones Lo sé, lo he visto en la primera vez en el otro ¿Ahora eres parte de eso? Vamos a ver si tu control de tu control es suficiente Me he hecho esto Vale, vamos allá Nos enfrentamos a Marcelo, ¿eh? Vale, yo estoy arriba Vale Uy, Marcelo Marcelo, las carencias Marcelo, las carencias que se has tocado Marcelo, las carencias que se has tocado Vale Vale Yo he terminado Marcelo también, vale Ganamos a Marcelo, bien Bueno, ganamos a Viera da Silva Ganamos a Marcelo Venga, la primera, perfecto Bien, bien, bien Pues ahí está, perfecto Completamos el reto de Marcelo Y... Nos vamos a ir con el siguiente mentor El siguiente mentor Que en principio va a ser Luka Modric Vale, terminamos el entrenamiento Y... Nos vamos a cambiar de mentor Llevamos ya tres, ¿eh? Tenemos ya a Isco A Toni Kroos Y a Marcelo Y como digo El siguiente será Luka Modric ¿Por qué Modric? Porque el otro es Varane Y... Y la verdad es que ¿Para qué quiero aprender marcaje? Es marcaje Y Modric tiene centros Mejor aprender a centrar Que a marcar, la verdad Así que es verdad que ahora Estaba jugando de interior y eso Pero... No sé Veo mejor Veo mejor aprender centros Creo que me va a ser más útil Y además Va a ser más fácil Conectar con Modric Que conectar con Varane Así que nada Vamos con Luka Modric, ¿vale? Es el siguiente Y aquí veis ya, ¿eh? Los atributos de Alex Hunter 85 de media Casi 86, ¿eh? Una... Maldita locura Vale, pues vamos a... Vamos a darle Vamos a darle A ver, Twitter Vale, 3.900.000 Me había... Pensaba por un momento Que eran 39 millones Pero no Podría ser perfectamente Podría ser, ¿por qué no? Bueno Real Madrid, Manchester City Juego como extremo derecho Modric juega en el centro Vale, no me termina de convencer Que juegue en el centro Pero bueno Y... Nos enfrentamos al Manchester City Semifinales de Champions ¿Eh? Quedan 3 partidos de Liga aún Pero lo que jugamos ahora Son semifinales de Champions Oye Vamos a... Vamos a por ello Realmente pienso que queda poco Pero claro Son 3 partidos de Champions Más 3 partidos de Liga Son 6 Ya ahí mínimo son 2 episodios Solo con Alex Más Lo que quede de Dani Que serán otros 2 episodios Más o menos Más un episodio de Kim Con la final Quizá No sé Más o menos Quedan unos cuantos episodios aún Quedan... Unos 20 episodios Yo creo que va a durar la serie Así que nada Seguid aquí A tope Apoyándolas Y seguiremos Por supuesto Ahí vemos el tifo ¿Ese es Alex Hunter? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Bueno, jugamos en el Bernabéu Jugamos contra el Manchester City Aquí vemos a Sané Agüero Sterling Y demás Juego como extremo Y ojo Porque... Ojo Ojo Esos semifinales de Champions Tío Ojo el balón que le he puesto a Benzema Benzema para Asensio Y Asensio Menudo Golazo de volea Marca el primero En esta semifinal De la Champions Ojo Desde la frontal El tiro ahí de calidad Que pega en el palo Y que entra para adentro Tío Estaba fuera de posición Y me lo estaban diciendo Pero es que me da igual Tío Que me da igual estar fuera de posición Que me tengo que meter por el centro Para hacer estas jugadas Tío Desde la banda He puesto algún balón para Asensio Y Benzema Pero no han conseguido Marcar ningún gol más No Además el primero Ojo Ojo A la chilena Tío La saca bien Gerson Se acabó La primera parte Nos vamos a hacer al descanso Hey Kev All right mate I haven't seen you Since that FIFA say no To racism Gala How you been Pretty good Working hard These days Playing lots of football You know how it is I do I do It's relentless But You know what they say No rest for the wicked Especially when you're All over the media Like you are Don't know where You find the time Man Bro I don't It's mad I bet See you back out And then Yeah Finish strong But Not too strong No promises Yeah Bueno Hablando con De Bruy Al descanso Como ya ocurrió Con Neymar Por ejemplo Lo que no ha ocurrido Es con Cristiano Sinceramente No sé todavía Si esa animación Con Cristiano Existía O no En fin Vamos a La segunda parte Vamos a Ganar El City Evidentemente Y si podemos Marcar algún gol Más Mejor Ojo El centro Para Asensi Asensi Está Que la engancha Y mete el tercero Ojo No me lo puedo creer Le había hecho El tacón De Dios Tío Ese tacón Ahí atrás Tío Delante del portero Para Modric Y Modric Que la tira alta Pero Modric Por favor No puede fallar eso Uy Alex Que mal ha tirado Tío Había tirado ahí Perfecta La pared Con Nacho Y el tiro Ha sido Bastante lamentable Pues acabo el partido Vale Ganamos 3 a 0 Al Manchester City En esta idea De semifinales De la Champions Y bien Bien porque Estamos prácticamente Ya en la final En fin Me ha cambiado de posición En un momento del partido Sin avisar Realmente si te avisa Pero te pone Durante unos segundos No sé si son 2 o 3 segundos Si es que llega Te lo pone encima de tu nombre La posición nueva Claro Si no estás mirando justo En esos 2 o 3 segundos Ahí Pues no sabes en que posición juegas Y me he tenido que dar cuenta Yo solo de que estaba jugando De medio izquierdo Porque si paras el partido También tampoco tiene ninguna forma De saber en que posición Estás jugando Deberían de ponerte en algún sitio Cuál es tu posición Vale Cuál es tu posición Pero todo el partido Que te lo mantenga en todo el partido Y si te lo tienen que cambiar Pues que te lo cambien Pero Es que no lo entiendo He pasado de jugar De extremo a derecho A jugar de medio a izquierdo Y eso sin avisar Y sin nada En fin Eso hace que bajes mucho La valoración Porque te pone lo de mal posicionamiento Y todo eso Pero bueno Así he sido hombre del partido Y nada ¿Tenemos entrevista o algo Después del partido? ¿O no? No Pues no tenemos nada Pues nada Hemos marcado un gol Hemos hecho Creo que un buen partido Y ojo No No Parecía Parecía que iba a haber algo Pero no Pues nada Pues estamos con un pie En la final La verdad Estamos ya muy cerca Muy muy cerca De la final De la Champions Pero ahora tenemos que volver A la Liga quizá Por aquí Siguiente partido De la Champions Ni idea Tenemos entrenamiento Partido de vuelta Contra el City No sé No entiendo ¿Y la Liga para cuándo? No en serio ¿La Liga para cuándo tío? Si quedan Quedan tres partidos En la Liga todavía No sé cuándo se van a jugar La verdad Igual de los Igual no tengo que jugar Los tres Igual solo juego uno más O dos más No tengo ni idea Lo que sí sé Es lo que estáis viendo ahí Que juego de medio centro Esta vez Juego de interior izquierdo Con Modric en el centro El que cae es Kroos El que cae es Kroos Porque arriba está en Asensio Benzema y Bale Isco también está en el medio Pues nada Van rotando Van rotando entre Vamos rotando entre los siete ¿No? Somos siete Creo que sí Creo que somos siete Sí claro Somos siete No realmente somos ocho El que cae siempre es Casemiro Casemiro nunca está Casemiro ha desaparecido Y al margen de Casemiro Entre los otros seis Vamos rotando Siempre ¿No? Bueno yo suelo jugar siempre yo Pero el resto siguen rotando ¿No? Modric, Isco, Kroos, Kroos, Bale Benzema, Asensio Todo van rotando entre ellos En fin Jugamos en el Etihad Y jugamos La vuelta de semifinales De Champions Ahí lo vemos ya Eh, bueno Pues sin más Vamos a Letihad Tío, vamos a Letihad Vamos a por esta Final de la Champions Hostia, por la final de la Champions La tenemos muy cerca ahora mismo Con el 3-0 de la ida Con empatar esto Estamos más bien clasificados Menudo balón le he puesto a Benzema Por favor Menudo balón le he puesto a Karim Benzema Que marca el primer gol de este partido Marca el 0-1 Y nos acerca más todavía a la final Bueno Le he dado Le he dado Para que tirase Modric Y Modric ha hecho un super tiro De esos que suele hacer Isco Pues uno de esos ha hecho, tío Ahí está Asistencia a Modric Le he dado para que tirase Para eso, ¿no? Para intentar Hacer una asistencia Y sí Lo hemos conseguido Ojo al balón de Carabajal Y toma gol Toma gol Para marcar el tercero Repetimos el resultado de la ida Esta vez fuera Y solo la primera parte Que todavía nos queda la segunda Menudo reemplazo al City Acaba la primera parte Nos vamos al descanso con 0-3 Es que no hay mucho más que decir El City muchísima posesión Para lo que ha hecho Y mucha precisión de pases Había un momento que se ha puesto ahí Atrás a tocar balón Los defensas se han puesto ahí atrás A tocar balón Los del City Sinceramente no entiendo por qué Con 0-2 ya perdiendo No sé la verdad Cuál era su objetivo Pero bueno Ya este evento Que le sirve de poco Estamos 0-3 ganando Y esto solo puede ir a más Uy, que bien Se la he pedido a Bale Y es que me ha tirado Hunter la volea Adiós He visto espacio Para tirar Vamos a probar Vamos a probar Y hemos probado Y ha salido perfecto Se acabó el partido Ganamos 0-4 Y estamos En la final de los campeones La pitada real Estamos jugando afuera Pues eso es normal Mirad la afición del City Quieta Bueno, 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 bueno Pero la pitada nos está cayendo Bueno, no sé si a nosotros O a sus propios jugadores También puede ser que estén pitando A sus propios jugadores Bueno, aquí tenemos las instrucciones De la OPD Que sí, me he dado instrucciones Durante el partido Pero ni las he comentado Porque las teníamos estas Irá A ver si me dejan de quitar esto Sí, me vais a dejar de quitar esto Nada de celebración Si fuese en casa Quizá habría celebración Pero aquí no Doble de dos asistencias Oye, es que no pueden No pueden pedirme más 0-4 Hemos ganado el City 7-0 en el global Menuda locura Y nos metemos en la final De las Champions con esto Que eso yo creo Lo más importante 96 minutos Dos goles Dos asistencias Casi 86 ya De valoración Para Alex Hunter Seguimos ahí subiendo También la finita Con Modric Y volvemos a casa Volvemos a casa Y cambiamos de personaje ¿Sí? Bueno, lo he dicho así por decir Pero me imagino que sí Sí, efectivamente Cambiamos A Dani Williams Como veis Siguen quedando Tres partidos de liga ¿Vale? No sé por qué Se han jugado ya Las semifinales de la Champions Y no hemos jugado más liga Que un partido No lo tengo del todo claro Quedan tres partidos ahí Como veis El objetivo es ganar la liga Ya lo sabéis Tenemos un partido más Que el Barça El Barça tiene un punto más Supongo Ya dije en el episodio anterior Supongo que estará preparado Para que el Barça Pierda partidos Porque si no Ya veréis Cómo vamos a alcanzarlos El siguiente partido ¡Uh! El siguiente partido Es un clásico ¡Uy, uy, uy! Ya lo veremos Ya lo veremos Con Kimi El siguiente partido Es el capítulo 4 Ya la final del Mundial Canadá-Estados Unidos Que supongo que Será el único partido De ese capítulo 4 Con Kim Y... A ver De hecho de información Melanie y Kim Tuvieron un riff y rafa En el ascensor del hotel Sí, eso es lo último que vimos Y ahora nos dice Ahora Alex está centrado En el título de la liga Al estar ya clasificados Para la final de la Champions Que eran tres partidos Como digo Y aquí con Dani Las secuelas de la bronca Entre Ringo y Michael Fueron dolorosas para Dani Eso es lo que dice Tenemos un partido Contra el Liverpool Supongo que ocurriría Como con Alex, ¿no? Jugamos un partido de liga En este caso de la Premier Contra el Liverpool Después jugaremos Los dos de semifinales Y ya después tendremos Los tres de liga Finales Para ganar la liga Es lo que entiendo Que puede ocurrir Con Dani Williams Vamos a por ello Vamos a por ello Lo que sí entiendo Es que con Kim Vamos a tener ya Un parón importante Hasta la final, ¿no? No creo que nos recomienden Jugar con Kim En el capítulo 4 Sin haber terminado el 3 Con Alex O con Dani Vale, entrenamiento Vemos ahí la clasificación Aquí en la Premier Está más fácil con el Chelsea Estamos a un punto del Liverpool Pero en la liga Está más complicado Aunque sí que es verdad Que ya habéis visto Que hay enfrentamiento directo Contra el Barça Así que ahí es 100% necesario ganar Listo ya para el partido ¿Vale? Chelsea y Liverpool Aquí veis el 11 Es el típico El típico de los partidos buenos Cuando no están Gallo y Bernal Y tenemos un nuevo objetivo ¿Vale? Ganar el título de la Premier League A ver, era más que evidente Si íbamos a jugar Premier Era evidente Que íbamos a tener que ganar El título de la Premier Y seguimos teniendo Un objetivo oculto Ese objetivo oculto Va a ser clasificarse Para la final O va a tener algo que ver Con el hermano Porque sí Seguramente Seguramente no Nos enfrentamos al París No me digo otra vez Nos enfrentamos al hermano Nos enfrentamos a A Terry Así que supongo que tendrá O algo que ver con Terry O algo que ver Con marcar goles En ese partido En esa eliminatoria O clasificarnos para la final ¿Quién sabe? ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! Y el gol de William ahí Para empezar el partido Bien Ha encantado Ha encantado a Alisson Ha encantado a Alisson Pero bueno, da igual Gol de William Ojo William Para Hazard Ala, ala, ala Pero bueno Hazard ahí Metiendo con el interior Ha metido Con la izquierda Y ha metido un golazo Uy, qué buena Uy, la parada Que me ha hecho Alisson, tío Le canta a William Con Hazard También podría haber hecho más Y a mí me hace un paradón En el mano a mano 2 a 0 al descanso Vale, no he marcado Pero bueno He dado una asistencia Y estoy creando bastante juego He tenido un mano a mano También que hemos fallado 95 de precisión De pases nosotros Madre mía Qué locura Y nada Vamos a por la segunda parte Y a por el Ior Por cierto, el Liverpool No era el primero el Liverpool Y esto es un enfrentamiento Directo contra el Liverpool Vamos a ser líderes Después de este partido Menuda mano de Alisson, tío Menuda mano Me mete Alisson a mí ¡Hombre! ¡Hombre! Danny Williams En el 92 Era la última jugada Prácticamente del partido Consigue marcar Por favor, tío Me había costado, eh Me había costado muchísimo Marcar en este partido Menuda locura De gol Ha sido una locura Me ha ido primero En velocidad ahí De Keita Creo que es Y después gol Por toda la escuadra Ahí con el interior Perfecto, tío Buen gol 3-0 Y victoria frente al Liverpool Que nos deja con el liderato Si no me equivoco No lo sé Tendremos que verlo ahora Ahí está, tío Buen partido Me gusta lo de que No ven por megafonía, tío Minutos antes de que acabe ¿Quién es el MVP? Eso mola Mola bastante Bueno, el Liverpool Estaba ahí un poco Decepcionado No, acaban de perder el liderato Con esta derrota Hemos conseguido una asistencia Hemos logrado el objetivo de valoración Y hemos ganado el partido No se puede pedir más Y además Hemos marcado un gol ahí Al final Bastante bueno Y somos el MVP Así que Es que ¿Qué más quiere el entrenador? ¿Vale? Sarri ¿Qué más quieres? No puedo darte más En fin Vamos a ver Vamos a ver que ¿Se me dejan de quitar esto? No, no me dejan de quitar esto ¿Vale? ¿Ahora? Sí Gracias ¿Me dejas? ¿Me dejas? Sí Gracias Vámonos al menú Vámonos a ver A ver la clasificación Y a ver qué es lo siguiente Aunque ya os digo Que lo siguiente Creo que va a ser la Champions Vale, 92 minutos Son gol en asistencia Seguimos oyendo la valoración De De Dani Y somos líderes, ¿eh? Somos líderes Pero vamos a verlo aquí Mejor Si nos deja Igual no podemos verlo Porque pone que el siguiente partido Es de Champions Es probable Chelsea-Paris Saint-Germain O Paris Saint-Germain-Chelsea Dependiendo de si jugamos La ida en casa La ida en casa ¿Vale? Pues ahí lo tenemos ya Siguiente partido Chelsea-Paris Saint-Germain Vemos por ahí el Real Madrid-Manchester City Que sabemos que ha pasado el Real Madrid Somos magos Sí Somos magos Sabemos el futuro Sabemos que el Madrid ha pasado Me dejo de tonterías Y vemos que el partido es el 24 de abril No sé cuánto estamos Es verdad No se puede ver cuándo es eso Bueno Gana Terny en el ejercicio Uno contra uno Vale Ese es el objetivo oculto Que teníamos Ganar a Terny en el ejercicio Uno contra uno ¿Y deis qué ejercicio Uno contra uno? Pues no lo sé No lo sé Pero lo veremos En el siguiente episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!